Mi amor, si no sobrevivo, no te vuelvas a casar nunca, ¿o qué? ¡Ay! 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 El carro se te quedó ahí, o sea, se paró. Ya se paró, se quedó. Y ahí para allá, pura cadena requerida. Pues tienen los huesos prendidos. No, pues hay que comprar cadenas para el otro año. ¿Cómo está la caja del pick-up? ¡Ay! ¿Y algo? Voy a tomar la jota. La pica. ¿Ponía? ¡Ay! Mira los zapatos. Un poquito. ¿Guerrita? ¡Ay! Ya está abierto. ¡Ay! 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 Gracias.